Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a tratar también de ser breve con la intervención más en relación a los problemas prácticos y a los desafíos políticos que enfrentamos en este momento. Coincido con lo que decía el Claudio recién en el sentido de que la situación de ataque es unidad particularmente visible para las humanidades, en menor medida para las instituciones, lo cual requiere entonces una, pensémoslo, específicamente en nuestras áreas. Ustedes recuerdan lo que fue el ataque estatal, pero también por primera vez a nivel masivo en redes sociales, en la comunicación, durante el conflicto con la historia del pasado, fue específicamente atacando a personas de temas humanísticos. Y ciertamente, no lo sabemos, los cambios que pueden ser significan en el orden práctico que en la situación de las humanidades se debió drásticamente en relación con cualquier otro tipo de disciplina. Dos palabras para entender un poco de dónde viene esta hostilidad y este ataque. Seguramente, por un lado, está el prejuicio tradicional de la gente de ciencias duras respecto de lo que hacemos nosotros. El propio ministro tiene todos un largo antecedente de desprecio por lo que hacemos, pero no empezó ahora. Seguramente también están esas visiones que ya conocíamos, neoliberales, según las cuales no sirve gastar en cosas que no generen la situación económica, ya nos han dado los datos en otras épocas, y seguramente eso también está jugando aquí. Seguramente también este conflicto y este ataque semestre se combina lamentablemente con el tema de la grieta, entonces aparece y aparecemos en las universidades y los que hacemos investigación en esa larga lista de supuestos y presupuestivos que alimenta el populismo, a los pobres de los planes, a los actores contados a los grupos de pobres y demás, a los investigadores de becas. Eso es todo un gran saqueo del Estado. Pero hay algunos elementos nuevos que me parecen específicos de este momento que conviene tener en cuenta. Uno de ellos es que estamos ante un gobierno que representa una apuntación ideológica en algunos puntos, entre los cuales está la hostilidad abierta, manifiesta y explícita hacia el pensamiento crítico. Esto es un rasgo particular de este gobierno. Tiene que ver, combina un poco tradiciones que ya conocíamos de motivos neoliberales con motivos de las arquitecturalidades neoais, esa especie de combinación que sobre todo está posturando Alejandro Schipzner, que con bastante desperfajo y abiertamente sostiene que el pensamiento crítico es algo negativo, que evitar y que en el momento de eso se sumara al entusiasmo, a las ganas de avanzar, a las ganas de crecer, a las ganas de vivir. Explícitamente es el elogio del conformismo, es implícito, no sé si le llenan sus aspectos. Un elogio del conformismo, porque significa un amor a lo real. Y frente a esto realmente para nosotros es un desafío grande, porque nosotros estamos confiados en que si podemos probar que hacemos pensamiento crítico, entonces será obvio que lo que hacemos tiene valor. Pero estamos enfrentando una situación en la cual, de manera triste, frontal, se trata de tratar de estar a la idea de que el pensamiento crítico hay que quitarlo menos. Y ahí es muy difícil pensar cómo es posicionar. Esto me parece que tiene que ver con un proyecto más amplio de cambio cultural, resuena mucho a la sociedad de Tacha que Américo recordaba, de los objetivos que es el arma, el cambio que este gobierno viene a traer, como lo ha dicho en numerosas ocasiones, no es un modelo económico, sino un cambio cultural, y eso está en juego. Y me parece que parte de ese cambio cultural también introduce otra dimensión ideológica que afecta de manera directa a la política de ciencia técnica, que es la ideología del neoliberalismo. Es lo que me parece a mí lo que articula este proyecto, que significa, me parece que un movimiento respecto del neoliberalismo de los años 90. Es una idea nueva, sobre todo en Argentina, es más antiguo en otros lugares. No es un invento del banquismo del PRO, pero sí fue introducida de manera crucial desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la primera administración de Macri y ahora en el Gobierno Nacional. Esta visión del neoliberalismo se aparta, un punto del neoliberalismo de los años 90, no es una visión que oscule o apuesta al individualismo masírico, digamos, a la idea de que cada individuo debe valerse por sí mismo y preocuparse por los demás. Por el contrario, reformula esta noción. Con una idea, digamos, más bien laxa de comunidad que vuelve a estar en el centro de la escena, que no es el individuo cada uno al lado, sino que hay una comunidad debidamente entrelazada, pero comunidad al fin. Y en esa comunidad que se postura la figura central no es la del individuo egoísta, no es la del hombre que probó el hombre, sino la del emprendedor. Se supone que el emprendedor es la persona que tiene iniciativa, responsabilidad, que trabaja en equipo, etcétera, etcétera, pero es la persona que por su propia actividad produce innovaciones que impactan positivamente en la vida social. Y ahí es donde la figura del emprendedor se conecta con un sentido, aunque sea débil, pero en el sentido del fin de comunidad. El emprendedor es aquel que, sobre todo, aquel que es la bandera de la innovación, la bandera de la tecnología, no es que va a crear una aplicación que nos resuelva todos los problemas, incluyendo los de la democracia. Esta ideología del emprendedorismo, les decía, fue introducida desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con toda una serie de programas iniciativas en relación con ONGs y escuelas de negocios de algunas universidades. Se creó desde la ciudad del día de la emprendedora, hay un montón de programas en ese sentido. Se impulsó en las escuelas secundarias porteñas, la ideología, inclusive hubo planes, no sé si ya se materializaron o no, de crear una materia, una secundaria, que es emprendedorismo e innovación, así se llamaba, sí, emprendedorismo e innovación. Y una figura central de esto es el propio Esteban Pulrich, que lo desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y luego lo llevó al resto del país desde el Ministerio de Educación, lo habrán visto el año pasado y todavía ahora, atrizada en la ciudad de Buenos Aires por carteles públicos convocando en el emprendedorismo y demás. Todo esto tiene una relación directa con el tema de las políticas científicas, porque es lo que está orientando, me parece a mí, las decisiones en este sentido. Esto nos lo dijeron en el medio del conflicto del año pasado, en el medio de la toma, el primer día de la toma del Ministerio, justo era el día de la entrega de los premios de la planta, es lo que era el profesor Dottini y yo también, mirando a los lados ahí la situación, porque no es por más que uno quiera tanto, ni siquiera uno comería salvo, por más que uno estuviese de acuerdo. Es decir, hay una decisión, me parece a mí clara de orientar la inversión científica según los alineamientos que proponen la ideología y de hecho ya hay sacamientos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia para llevar a través del Ministerio de Ciencia estas ideas a las escuelas secundarias. Es decir, poner al sistema científico a colaborar por un lado con la acumulación de capital, pero por otro lado también para colaborar con este optimismo de Estado que se predica en los últimos tiempos. ¿Qué hacer ante esto? Esto me parece que es lo fundamental que quería decir hoy. ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Me parece que deberíamos, por lo menos yo estoy preocupado, deberíamos ser bastante al respecto porque la situación lo amerita. Me parece que es indispensable que salgamos a comunicar a la sociedad y explicar lo que hacemos. Nos tomó muy de sorpresa el nivel de ataque público que recibimos el año pasado y realmente tuvimos muy poca capacidad de respuesta frente a esto. Varios de nosotros aisladamente tratamos de seguir a responder y buscar a manotear y buscar a improvisar argumentos para tratar de explicar lo que hacemos. Y esto me parece que meditaría un trabajo colectivo y institucional de, bueno, sentarse a generar y producir argumentos y materiales e información que pueda ayudar a explicar a la sociedad exactamente qué lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué sirve. Me parece que no podemos en esta situación improvisar defensas individualmente, sino que habría que encontrar una respuesta colectiva. Me parece a mí que no, no, nosotros, digamos, nos resguardamos del crecimiento de autonomía, y eso es un crecimiento central, pero tenemos que explicarle a la sociedad para qué sirve el autonomía, ¿no? ¿Por qué es bueno a nosotros? Las universidades sean autónomas, ¿y por qué es bueno para el conjunto de la sociedad que lo sea? Esto no está claro en la sociedad, me parece a mí, no tengo por qué estar claro si no lo explicamos nosotros. de salir, me parece, a comunicar todo lo que cotidianamente hacemos entre estas paredes que tiene un impacto directo en la vida social, ¿no? Hay, solo tomando filosofía letra, ¿no? Como podríamos decirlo al resto de las facultades y universidades, hay un hacerlo tan enorme de cosas que han salido de estas paredes, que han tenido un impacto, que han nutrido la vida social de mil maneras, que sería muy necesario y muy bueno que pusiésemos esa información como para comunicarla, ¿no? En medio del conflicto, bueno, salimos de improvisar algunas ideas, tratar de explicar, bueno, que la gente está orgullosa de que Buenos Aires es el capital cultural, Buenos Aires es el capital cultural porque tiene teatros, escritores, editores y demás, y tratar de desandar todo ese camino para explicar, bueno, cuánto de eso sale de acá, cuánto de el Borges famoso mundialmente tiene que ver con el Borges especialista en literaturas escandinavas, que enseñan no sé cuántas décadas acá en estas paredes y que la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Ahí me parece que tenemos un trabajo que hacer para recopilar, dormir y ofrecer esta información para la humanidad. También me parece que hay que salir a disputar la idea de utilidad sin rechazar la pregunta. A veces tenemos una actitud corporativa de rechazar la pregunta por la utilidad de una manera a veces un poco altiva, defendiendo nuestro derecho a la ingeniería de los demás que investigamos. Me parece que es necesario dar esa discusión, dar los propios términos. Por supuesto, la utilidad no es una utilidad económica, la utilidad no es una utilidad meramente tangible o práctica, pero me parece que es un debate de generación justa, a la cual tenemos que encontrar respuestas propias, que no nos coloquen solamente en un lugar defensivo, también nos coloquen en un lugar de poder dar visiones alternativas acerca de qué es la producción de conocimiento y cómo puede servir a la vida social. Y luego, los últimos dos puntos, me parece a mí que sería conveniente, necesario e indispensable tratar de pensar en alianzas políticas con otras disciplinas, sobre todo las menos parecidas a las nuestras. Yo me conozco mucho de lo que pasa en otras áreas de la producción científica, pero por lo poco conozco, sé que hay también mucho descontento, incluso en las disciplinas puras, respecto de las declaraciones cuantitativas, respecto de las patentes, respecto de todo movimiento de ciencia abierta en todo el mundo, y que tiene también sus preguntas sobre la Argentina, por ejemplo, los otros científicos de la ciencia de más dudas, son también los que están acumulando estos modelos de investigación y de producción de conocimiento. Me parece a mí que una articulación política con otras disciplinas sería fundamental en el sentido de la autodefensa de las humanidades. Y finalmente una cuestión más hacia dentro, quizás, que es que me parece que nos falta hacia dentro, o más allá de que uno haga hacia afuera, en el plano de la defensa de las humanidades, me parece que hacia dentro nos volvemos todavía a una discusión en regla acerca del tema de la utilidad de nuestros saberes en la relación entre la distinción de las agendas de investigación y las demandas sociales basadas. Yo me formé en esta facultad en los años 90, una facultad que en esa época era muy, digamos, por decirlo solamente, ajena a esa pregunta, a la mera pregunta por la afuera, por la utilidad de esos saberes. Desde el momento hasta ahora cambiaron muchas cosas, pero me parece que no tomo que todavía nos debemos en un debate entre las agendas. Es un tema que es válido y legítimo y que tenemos que poder plantear en los propios objetivos. Creo que eso sería... Gracias. 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 Gracias.